Y lo que yo creo que creen es que se la están comiendo. ¿Cómo se imagina? Yo estoy ya no narrado. Una pregunta, Natasia. ¿Cómo se te siente siendo la nueva extrema, una de las extremas de la opción? ¿Qué? Estamos en comedia, eso no tiene nada que ver con eso. Cuando tú mencionas a Melissa Santos, yo no digo nada. Eso no. Lo que pasa es que ya lo de él, Melissa Santos, cosas personales. Yo quiero irme, qué sé yo, al canal. No te vayas, no te vayas. El canal de la mona. No quiero irme, vete para el canal. Eso se pega, esa vaina que está pasando. Por cierto, hablemos de Semana Santa, ¿qué es lo que viene ahí? ¿Qué vamos a hacer en Semana Santa? Semana Santa, yo quisiera irme y no verte la cara nunca, jamás. Una playa de esas, tal vez en una olla y nos lleve a todos. Pues yo, por lo menos, yo la vía me la paso en San Juan. Y eso que yo estoy yendo a la iglesia todos los domingos. ¡Ve al gimnasio! Ay, hablando de gimnasio, yo tengo como cuatro meses yendo al gimnasio, porque me compré una tanga, mi amor, para ponerme en el Semana Santa. Si tú vas al gimnasio... Póntala aquí si tú quieres. Ajá. Y Bolivita, ¿dónde está? Bolivita. ¡No, no, no, está bien! Entonces, lo que te decía es que yo en Semana Santa quiero ir a una playa. Una playa. Una playa, pasarla bien. Una playa nudista. ¿Nudista? Porque no todo el mundo que tiene que ver... Acá te voy a ver lo que está sucediendo. Amén. Aló. Mi amor, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estás? Mi vida, tú sabes que yo estoy aquí en la tienda. Entonces, yo vi una cartera a los edad y me encantó. Tú pedí un poder, un tarjetazo. Ah, sí, 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 sí. No importa. Sí, mi amor. Da, da el tarjetazo, no importa. Sí, pero tú sabes, mi amor, son 15.000 pesos. Eh, 15.000. No, no, no importa. Da el tarjetazo. Mi amor, gracias. Sí. Pero, mi amor, tú sabes, también yo vi unas zapatillas. Y me encantaron, mi amor, tú pedí un poder, otro tarjetazo. ¿Y cuánto cuesta esas zapatillas? 25.000 pesos. Ya, está bien. Da, 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 no te preocupes. ¡Ay, Dios mío, mi amor! Mi amor, pero otra cosa. También vi una cruzera Caltier, entonces también... ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Caltier. Y hay que torcer la boca así. Caltier. Es que es muy fina y hay que pronunciar su nombre como es. ¿Qué cuesta? 45.000. No, da altas de taso, ¿está bien? Ay, mi amor, mi amor, pero también, mira. Ya eso es lo último. Me encantó una blusa que vi. Sara, entonces también me la quiero llevar. Tu odero y tu tarjetazo. Está bien, da el tarjetazo. Ay, gracias, mi amor, por eso te amo mucho, mi vida. Adiós. Ok, cuídate. Señores, ¿quién es este celular? Oh, oh, yes. TOLTROID 금enúirme. marriages necesito. ¡Lo tienen que defenderse, señor! Quinto atención. Ay... Me has molido algo. Heart knife Lee, Gracias por ver el video.